Música Se entrega un tanque de almacenamiento de agua, recursos y llevar a cabo el sueño. Acto, será un acto breve. Martínez en representación del producto de esa zona. Así también, el doctor, esta obra. Las unidades, no están recibiendo el agua toda. También queremos darle las gracias en nombre de los comunitarios de Curabo. Ya. Música 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 Queremos darle las gracias como comunitario de Santiago. No solo de Cienfuegos, sino todo Santiago está altamente agradecido por estas obras que hoy estamos aquí recibiendo. Queremos, señor Silvio Durán, extenderle nuestro abrazo. También, señora Gobernadora, que aún en los momentos difíciles, cuando los que quieren destruir la imagen de los demás, ustedes nos dieron su apoyo. Y no vale la pena mencionar a aquellos que son enemigos ocultos, porque ellos no tienen autoridad. La autoridad está aquí y hizo su trabajo. Nosotros como comunidad la recibimos. También, es para mí, es para mí de gran satisfacción compartir con ustedes esta mañana, en la que dejamos en funcionamiento estas importantes obras ya mencionadas. Las cuales se realizaron con una inversión millonaria que definitivamente, como ya han dicho, contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de estas comunidades que serán beneficiadas. Gracias al apoyo del presidente Danilo Medina, que ha dado a nuestra provincia y al país, quien, en su mandato que recién concluye, trabajó incansablemente hasta el último momento para elevar el nivel de vida de los más desposeídos. Yo quiero, sin duda, agradecer al presidente de la República, que se atrevió a aportar y ayudar en términos de agua potable y saneamiento santiago. Porque yo sé que al gobierno no le gusta invertir en esas áreas, porque son obras que no se ven. Están enterradas, las plantas están ocultas y son muy costosas. Me voy de corazón porque tengo que irme, pero me llevaré la satisfacción de querer siempre ayudar a los más necesitados. A los más necesitados, porque cuando ayudamos a los necesitados, los de arriba se benefician. No como uno que dijo, no, bueno, hay que ayudar a los de arriba. No, primero hay que empezar con lo de abajo, porque si fortalecemos la clase media en el país, la clase alta crece más. No como una siquiera en el país. No como uno, lo de abajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.